Mi gente de Bandamax, estoy muy contenta, nos encontramos aquí al sur de la Ciudad de México, en un restaurante muy importante de la ciudad, en donde pues nos hicieron el honor de invitar a Bandamax para formar parte de este festejo por partida doble. ¿Y por qué por partida doble? Pues porque Lupillo Rivera está celebrando el lanzamiento de una nueva producción discográfica, celebrando 20 años de carrera artística y por el otro lado además cumpliendo años. Así que muchísimas felicidades para Lupillo Rivera y con esto comenzamos. Qué gusto saludarte, gracias por hacerte parte, ahora sí que de este gran evento que tienes ahorita en un momento más, y pues no, hacer parte de Bandamax, de todo lo que andas haciendo. Gracias a Dios. Presentando hoy un disco, ahora sí que de 20 años de carrera, ¿cómo te sientes? Estamos presentándoles el disco de 20 años de carrera, 20 años de éxitos, volvimos a meter banda, volvimos a meter mariachi, volvimos a meter norteño, volvimos a poner voz, entonces los 20 éxitos son nuevos, podemos decir, pero a canciones de las que el público ya había hecho éxitos en un momento. Le estoy dando la oportunidad a la gente de meterse a mis páginas y pueden mirar allí donde pueden ordenar una canción, por ejemplo, ordenar una canción y por ejemplo si tú quisieras ordenar la canción del Moreño y tú quisieras dedicársela a tu novio, a tu hermano, a tu tío, tú ya mandas el nombre, yo me meto al estudio de grabación, he hecho el grito y está personalizada, entonces ese es un proyecto que estamos haciendo que ya la gente va a poder tener en sus manos. Oye, eso me encantó. Es una cercanía con el público, ahora sí que verdaderamente. Fíjate que en este disco también viene un disco que se llama Borracho de Primera y es un tema que le va a quedar a mucha gente, le va a gustar a mucha gente ese tema, Borracho de Primera. Ahora sí que por el amor a las mujeres uno se convierte en un borracho de primera. Y además ahorita de la presentación que te diste el tiempo, bueno, de platicar ahorita con los medios de comunicación, de estar aquí en México, ¿qué sigue? Mira, yo tengo el sueño de llegar a ser el artista que ya cuando, no importa qué música te guste, te gusta el español, el inglés, el pop, la balada, los rancheros, el corrido, que ya cuando traigas unos 12 botes encima que digas ahora sí ponme a Lupillo Rivera porque ahora sí lo vamos a escuchar. Lupillo, pues muchísimas gracias. Gracias. Mucho éxito, ahorita te vamos a ver en esta presentación del disco. Ojalá y disfruten. Estoy entusiasmada de ver qué traes para esta noche. Ah, ahorita vamos a enseñarles ahí. Ay, qué chingados. Pues bueno, para la gente de Banda Max, Lupillo Rivera con nosotros, siempre presente en Banda Max.